Música Yo al ver esos pequeños fragmentos, mi cuerpo, mi estómago, mi piel, se eriza tan solo de pensar lo que pudieron haber sufrido esas personas, ¿no? Y lo que están sufriendo sus familias. Música Ya no quiero un culpable, yo nada más quiero que ese resto que encontré tenga su nombre, su apellido y que regrese con su familia. Es lo único que tengo, nada más. Música 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 Música